Entre estas tres características, el cristiano lleva su vida diaria. Pero, ¿qué es lo que pasa con la voluntad de lo que Dios enseña todos los días? Hola, preciados hermanos. Hoy llegamos hacia una nueva semana y queremos seguir indagando sobre lo que Dios nos enseña todos los días. Entre los cristianos y entre todos los hombres, compartimos sobre lo que es la voluntad de Dios. El Señor nos ha dicho que no ha venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. En ese sentido de que todos somos profetas, participamos de nuestro bautismo todos los días y cotidianamente en nuestro ser y en nuestro pensamiento tenemos que hacer una voluntad. La primera voluntad que nosotros hacemos y que deberíamos hacer primero es dar gracias a Dios. La segunda voluntad es el bien. Y la tercera voluntad que Dios quiere es que todos alcancemos el reino de Dios. Entre estas tres características, el cristiano lleva su vida diaria. Pero, ¿qué es lo que pasa con la voluntad de lo que Dios enseña todos los días? Que por lo general, como seres humanos, nuestra voluntad, la fatiga, se lleva a cabo es en un quehacer. ¿Y cuál es el quehacer más peligroso de un cristiano? Simplemente cuando el cristiano piensa en sí mismo y no piensa en los demás. Es decir, se vuelve una voluntad egocéntrica. No cerramos a Dios, cerramos a nuestros pensamientos. En esa voluntad egocéntrica pensamos en nuestros trabajos, pensamos en nuestro dinero, pensamos simplemente en nuestro hogar. Lo demás se nos olvida. Pero cuando el cristiano piensa en dar gracias a Dios, piensa siempre en la voluntad de hacer el bien, piensa en la voluntad del reino de Dios, piensa en sí mismo y también el cristiano piensa en los demás. Hoy tenemos que preguntarnos, ¿cuál es esa enseñanza y esa voluntad que el Señor te concede todos los días? En esa voluntad juega tu libertad, pero que sea la libertad de los hijos de Dios para siempre hacer el bien como todo buen cristiano. Que el Señor les bendiga.